Bueno, bienvenidos una vez más. Buenas noches a todos. Esta noche aquí un poco solitario en el Cray, desde la sede central, pero no importa. Esa soledad espacial se compensa con su compañía que siempre es tan preciada y tan valiosa a través de este Google Meet que se ha convertido como una herramienta tan preciada para este club de lectura. Bienvenidos, bienvenidos, siempre bienvenidos. No, no, a mí no me asustan. Esto es para personas que creen en eso. Pero no, a mí no me asustan, no creas. Alguien nos está pidiendo ingresar. No, Gerald, aquí no me asustan, aquí no asustan. Eso asustan en Aquinate. Aquí en Central no asustan. Bueno, como les estaba comentando, esta semana solamente Connie me escribió, perdón, para asistir de forma presencial al club de lectura y pues teníamos este como requerimiento de que al menos fueran cinco personas para que se pudiera tener la sesión de forma presencial. Dado que no hubo la cantidad de personas, pues nos encontramos por acá. Y supongo que todas las semanas voy a seguir comentándoles siempre como quien quiera venir, pues me envía sus datos y nosotros hacemos la gestión acá, siempre y cuando se cumpla el aforo de cinco personas. Mientras tanto, agradezcamos a la tecnología que nos podemos reunir por aquí, por Google Meet. Esta semana teníamos, digamos, como compromiso de nuestra lectura, el tercer relato de la novela gráfica de Will Eisner, El contrato con Dios, y el relato es El súper, ¿no? Un relato por demás bastante particular, ¿no? Tiene sus cosas, no sé, a mí me pareció difícil. De hecho, hablaba yo con Esmeralda, como les estaba comentando hace un momento, me encontré con Esmeralda esta mañana en el Transmilenio y veníamos hablando. Y le decía yo que una de las cosas que más, digamos, que me ha más sorprendido de esta novela es lo difícil que es abordarlo. El año pasado, cuando estuvimos trabajando la novela corta colombiana, para mí era muy sencillo. Yo, digamos, leía lo que nosotros acordábamos y rápidamente, digamos, de forma muy eficaz, hola Jenny, bienvenida, buenas noches. De forma muy rápida, yo sabía como por dónde quería dirigir la discusión cada sesión. Pero este año, con este material, ha sido un tanto más complejo, ¿no? En especial porque estoy un poco como fuera de mi zona de confort, que es el lenguaje. Este nuevo formato con las imágenes y demás, pues, proponen un rato. Pero asimismo, para mí ha sido realmente provechoso. Entonces, para iniciar esta sesión, quiero que veamos unas cuantas páginas de la novela gráfica, dado que en las sesiones anteriores no hemos podido verla como quisiera. Creo que dejé de compartir, ¿cierto? Permítanme un segundo, porque creo que voy a compartir. Y esto ahora no responde, ya saben. La tecnología. Aquí está. Ahora sí. Entonces, me gustaría que viéramos unas páginas que, a mi parecer, como que guardan muchas. No guarda, digamos, como la acción final, pero sí guardan una serie de acciones que me parecen que deberíamos rescatar para la discusión de esta noche. Entonces, aquí tenemos, como contextualizando. Antes de esto, me gustaría saber si alguien de pronto no pudo leer la novela, o bueno, el relato, como para ponerla en contexto, para hacer un resumen muy rápido, y ahí sí pasar a examinar las páginas, como para que nadie esté fuera de contexto con las páginas que vamos a leer. Entonces, si alguien no pudo leer el capítulo de esta semana, me sería muy útil que o levanten la mano, o me escriban por el chat, y así yo sé, listo. Y te contamos en caso de que no. Hernando. Hernando nos levantó la mano. Listo. Paola, también veo que levantó la mano. Es que no entiendo esto por qué me está haciendo esto, pero no me deja ver a todos los participantes. Pero entonces ya vi dos manos levantadas. Listo, perfecto. Entonces, ¿quién le gustaría contarle, a quién quisiera contarle rápidamente, aquí a Hernando y a Paula, de qué trató el relato de esta semana? Así bien, dos minutos. Un resumen muy, muy rápido. Ahí. Dale, Mari, adelante. Ah, bueno, también tenemos a Jason. Bueno, Mari, adelante. Fue la primera mano que vi. Ah, perdón, no es Mari, es Jason. Perdón, 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 me disculpo. Jason, adelante. Hola a todos, buenas noches. Bueno, este cómic nos narra sobre un súper que al parecer es el administrador de un edificio. Él se encarga de manejar, pues, el tema del agua caliente, de hacer el mantenimiento al edificio, de atender al público. Es una persona de cierta edad inmigrante de Alemania. Se siente, pues, en parte, pues, la imagen demuestra como discriminación, porque él está en lo más profundo del edificio, que son prácticamente las cloacas, las tuberías. Él tiene una sexualidad reprimida, pues, obviamente no tiene una pareja, entonces, él, digamos que, satisface esa necesidad a través de la, de su imaginación y de imágenes gráficas. Tiene una actitud fuerte, se hace acompañar de un perro, que es su único compañero real, o sea, la única persona con la que puede relacionarse, ya que todos en el edificio están concentrados en atacarlo. Lo culpan de todos los problemas que hay. Él tiene, él está en todo momento en una actitud defensiva y agresiva, porque, pues, obviamente percibe que, que es amedrentado. Vemos que él intenta, pues, mantener, pues, las actividades diarias de su trabajo, hasta que se presenta un hecho, en donde tiene que ir a pelear con uno de los inclinos. Cuando vuelve a su, a su cuarto, intenta satisfacer estas necesidades sexuales reprimidas que tiene, y llega una niña. Ahora, el, la, esta figura de la niña es bastante emblemática, porque no es una niña normal, ingenua, sino una niña sexualizada, manipuladora, que le dice al chico, que aprovechándose de este, de esta situación de este hombre, llega y le dice, vale, te voy a dejar ver mis partes íntimas a cambio de 10 dólares. El hombre acepta. No es un violador. Yo sé que la, que la acción de por sí es pederastia, pero no es un violador. Él nunca usa a la chica. Es una actividad sexual, digamos, remunerada, visual, solo visual. Entonces, él va a pagarle a la chica por esto, y ella mata al perro, y roba a este hombre. Luego se desencadena una serie de sucesos, en donde él ve, pues, el profundo odio que tiene la sociedad, que perdió a su único compañero, que aparte de eso, bueno, él no iba a matar a la niña, pero sí iba a ser que devolviera la plata, porque si la hubiera querido matarla, le dispara perfectamente en la calle, así lo estén viendo. Pero no, él no la iba a matar. Él se devuelve, ve como, como ese karma que él tiene, que es el de mantener el agua caliente. Prende la hoguera, calienta el agua. Aún así, la gente se sigue quejando de que el agua no está caliente. Se entra al cuarto, coge al perro, y se termina suicidando. Cuando ya llega la policía, como a darle con toda, él llega y dice, como, es como su último momento de protesta. Así lo veo yo. Es un momento de protesta en donde dice, bueno, mi vida ha sido miserable, pero por lo menos acá yo soy mi propio rey. Y se termina suicidando. Ok, Jason. Aquí ya no solamente nos contó lo que ocurre como tal la acción, sino también nos dejó ver cuál fue su propio análisis. Me parece muy interesante. Vamos a discutir un poco sobre todo lo que nos está comentando Jason, que son elementos que justamente creo que vale la pena traer a la discusión de esta noche. Muchas gracias, Jason. Espero que con las palabras que nos aquí ha compartido Jason, tanto Hernando como Paula, pues no entren como tan ajenos a las páginas que vamos a ver y a la discusión que vamos a tener a continuación. Entonces, volviendo, está justamente aquí lo que nos estaba diciendo Jason sobre el súper y su acompañante canino. Aquí ya está regresando a su habitación, ¿no? Gracias. 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 ¿Cinco centavos? Vale, vale. Por cinco centavos, solo una mirada. ¿Ya está bien? Dame. ¿Puedo darle un dulce a tu perro? Toma tus cinco centavos. ¿Bajarás mañana otra vez? Te daré diez centavos. Aguarda. Voy a ver si no hay nadie afuera. ¡Eh! ¡Se lleva la caja del dinero! ¡A por ella, Hugo! ¿Hugo? Lo ha envenenado. Si me pegas, me chivaré. Y estas son las páginas que quería que viéramos. Son unas páginas muy... Una de las cosas, digamos, una de las razones por las que las elegí es esa ausencia de diálogos, ¿no? No hay ese material lingüístico que permitirá, digamos, avanzar la acción. La acción en esta parte está avanzando de una forma diferente. La acción está avanzando mediante la imagen en sí. Y me parece una cosa impresionante cómo lo hace, ¿no? Todas las imágenes, cada parte, cada detalle de la página y de las páginas son súper importantes para poder entender la siguiente. Y muestra aquí, para mí, digamos, una de las escenas centrales de este relato, que es lo que nos contaba Jason, ¿no? Esta niña, que no parece ser como una niña, pongámoslo en estos términos, normal, frente a este sujeto, que de alguna forma se nos presenta como alguien, en las palabras de Jason, con algún tipo de represión o de impulso sexual no satisfecho. Y la interacción entre estas dos figuras y, pues, que termina, pues, en la sucesiva muerte de Hugo, el perro del súper. Entonces, quiero que tengan esto acá, tengan estas imágenes, tengan también su propia experiencia de la lectura y empecemos, pues, con la actividad, digamos, que yo traigo planeada para el día de hoy. Entonces, me voy a alejar un poco, o más bien, de pronto mucho, de lo que estamos viendo, pero, sin embargo, créanme que guarda mucha relación con lo que tengo planeado. Para iniciar esta sesión, espero no sonar muy, como muy escolero, no ser muy tipo escuela, pero voy a empezar con unas preguntitas. No hacer una pregunta como tipo de evaluación, nada de eso, no, no, nada que ver. Es una cuestión de percepción. Y entre todos podemos ir construyendo significado. Entonces, me gustaría iniciar esta sesión con una preguntita. ¿Qué es un valor? Entonces, alguien que me responda o le pueden ir levantando las manos, como hemos venido haciendo, me ha parecido súper, súper bueno así. Porque yo puedo ir dando la palabra. Entonces, ¿qué es un valor? Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo valor? Me refiero a, en la concepción filosófica o en la concepción ética. No, no nos vamos a ir al valor en la economía o el valor en la contadoría. No, el valor como moral. En ese sentido, me estoy refiriendo a eso cuando hablo de valor. Por aquí hay alguien en el chat. Geraldine nos dice, algo que se inculca desde casa o desde la sociedad. Listo. Tenemos una primera definición. Algo que se inculca desde casa o desde la sociedad. Me gusta esa definición. ¿Quién tiene otra definición? Otro, algo más que decirnos sobre eso. Valor. Cindy nos dice, una virtud. O sea, lo estás llevando a algo positivo. Listo. Vamos, ahí vamos perfilando esta idea que tenemos de valor. ¿Quién da más? ¿Quién dice otra definición sobre valor? Dale, Esmerata. Hola para todos. Bueno, pues, considero que un valor es una forma de comportamiento de una persona que, pues, busca el bien. Para la persona que, pues, aplica ese comportamiento y también para los demás, para el entorno que lo rodea. Y, pues, eso, como dice Geraldine y como dice Cindy, es una virtud y es algo que se inculca, pues, también desde pequeño. O sea, creo yo que es algo como de tradición. Ok. Entonces, también es una cuestión de tradición que la idea, pues, es que sea un bien común, personal y social. Me gusta también. Esa es una definición muy bonita. Gracias, Esmeralda. Volvemos al chat. Aquí nos dice, Jason nos dice, una evaluación y actitud ante la vida. Un valor es cómo evaluamos y cuál es la actitud que nosotros nos tomamos ante la vida. Vamos por el mismo lado. Todos creo que tenemos como una idea similar de lo que es un valor. Ahora, Camila nos dice, un principio para la convivencia en sociedad. Esta parece una definición como de una, no sé, una trabajadora social, ¿no? No digo que suene mal, pero sí es una, me parece muy técnica, me parece muy bonita como está expresada. Me parece una definición como enciclopédica y me parece maravillosa como la está expresando Aura. Un principio para la convivencia en sociedad. Interesantísimo. Porque ya ahí uno empieza como a ver que lo estamos llevando justamente a donde quiero que vayamos. Mari nos dice, una condición de la humanidad y disposición personal para convivir sana y plenamente en la sociedad. Interesante como todo el mundo piensa en la convivencia y piensa en el bienestar. Piensa en, como en el valor positivo del valor. Suena curioso y es redundante, pero, pero sí, todos lo estamos llevando hacia el plano positivo. Sarita nos dice, una cualidad de las personas. Esa está muy buena. Esa me encanta. Sarita siempre tiene comentarios bastante interesantes. En este caso, Sarita nos dice, una cualidad de las personas. No es buena, no es mala. Simplemente es una cualidad de las personas. Esa me gusta. Hernando nos dice, alcance de la significación o importancia de una cosa o acción. Esta es una definición de la RAE. Lo sé porque yo también la busqué. Entonces, digo, esto es RAE. Esto es RAE. Y sí, también lo miré por ese lado. La significación o importancia de una cosa o acción. El valor que nosotros le otorgamos a algo. Y Aider nos dice, una serie de normas, medidas o guías éticas y o morales que determinan las acciones y concepción. Entonces, lo que Aider hizo fue tomar todo lo que habíamos dicho y ponerlo en ambos términos. Un valor puede ser bueno o puede ser malo. Me gustan muchísimo las definiciones que están dando. Me deja ver entre todas estas cosas como nosotros vemos el mundo también un poco. Y es lo que yo siempre les digo. Para mí la lectura es también poder ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Y a través de los ojos de esa persona, yo volver a mi propio mundo y ver qué me está diciendo esa lectura. Pero, yo les traigo también una definición, ¿no? Para, digamos, la definición que más me pareció acertada sobre lo que es un valor es esta. Un valor es la cualidad que los individuos le conferimos a las cosas. individuos, hechos o hechos. Es decir, es la estimación, ya sea la misma positiva o negativa, que le atribuimos a las mencionadas cuestiones. Por otro lado, los valores, ya en plural, ¿no? Aquí estamos preguntando por un valor. Ahora lo, digamos, la definición en plural. Los valores son las características morales inherentes a una persona o cosa, ¿no? Características inherentes. Lo que la persona es casi. Podríamos decir que es un valor. Y llevándolo a lo más amplio, podríamos decir lo que una sociedad es, ¿no? Una sociedad tiene una cierta cantidad de valores. Pero es la siguiente pregunta. Si ya sabemos más o menos qué es un valor, ¿no? Esta característica inherente a una persona, a un objeto, a una sociedad, a una cultura, ¿qué sería una escala de valores? ¿Quién me puede decir? ¿Quién tiene una idea de qué es una escala de valores? Así. Y si no saben intuitivamente, ¿a qué les suena eso? Listo, va aquí. Ah, bueno, Leonardo, el profe nos regala aquí una cualidad o principios que busca ser universal y establecer una referencia sobre lo correcto o incorrecto frente a un bien común e individual. Puede ser relativo a lo cultural, permitiendo caracterizar a los individuos y los colectivos. Yo supongo que aquí el profe nos estaba dando todavía la definición de valor. ¿Cierto? O ya estamos hablando de escala de valores. Jason, por otro lado, nos dice, ¿por qué estamos tocando el tema de valor? Tuve problemas de conexión un rato y no sé qué hablaron antes. Ah, bueno, Jason. Después de que nos comentaste el resumen del relato del súper, empezamos a hablar sobre cómo se estaba... Bueno, en mi caso, lo que hice fue dirigir la discusión hacia la escala de valores. Pues empezamos a hablar sobre un poco la definición del valor. Ya la vimos todos. Yo di una definición de valor y ahora les estoy preguntando ¿qué es una escala de valor? Esa es la pregunta en este momento. Entonces, por aquí Geraldine levantó la mano. Adelante, Gerald, cuéntanos. Pues a mí se me hace que es como lo que decía Heider ahorita del bien y el mal. Entonces, digamos, pues yo lo veo así como entre, digamos, un valor más que tengas, más que otra persona, puede ser eso. Mejor. No sé, pues así lo veo. No, está perfecto, está perfecto. Digamos, este no es un tema sencillo. La escala de valores no es nada sencillo. Por eso lo estamos haciendo así, ¿no? Pero me gusta eso. Gracias, Gerald. Volvemos aquí a Hernando Suárez. Él nos dice, la importancia que se le da a acciones o a cosas. ¿No? Ahí vamos viendo. Entonces, podemos ver esto, ¿no? Escala de valores. ¿Qué puede ser una escala de valores? Suena bastante rarito. ¿No? El profesor Leonardo nos dice, las escalas son esos referentes que caracterizan dichas cualidades y principios. Entonces, tenemos, habíamos dicho, son cualidades inherentes y en la escala vamos a empezar a caracterizarlas. ¿No? Eider nos dice sobre si es bien o sobre si es malo. Ah, no, mentiras. No es Eider, es Hernando, justamente. Ahora, Camila nos dice, es una jerarquización en base del valor en la cual se evalúa cierta cosa o hecho. De nuevo, esta definición, no sé qué estudies ahora, pero ¿puedo presentir qué tiene que ver con ciencias humanas? Sí, filosofía. Ah, lo sabía, ciencias humanas, mi poder aquí me lo permite percibir. Gerard, levantaste la mano, dale, adelante. No, pues es que no sé, es que para mí es un tema muy de lo que a uno le inculcan, ¿no? Y de como uno vea mucho el mundo. Entonces, digamos, pues para mí es como eso, literal, el bien y el mal. No, está muy bien. De hecho, creo que una de las formas más sencillas para entender este tema es ser maniqueo, de pronto un poco. Maniqueísmo es, las cosas son blancas, las cosas son negras, existe el bien, existe el mal, ¿no? Pero en la escala de valores existe esta palabrita que me parece clave que nos está diciendo ahora, ¿no? Esta jerarquización. Existe como una gradación, como esta transición en el color. En esta escala de valores justamente existe esta transición en el valor. Y sí, tiene que ver con lo que nosotros como personas, como individuos y también como sociedades definimos que es bueno o que es malo. Aquí Jason nos está diciendo, es la medida de relevancia de un acto agresivo, pasivo u omisivo, desde lo más ingenuo hasta lo más dañino. Esa definición me gusta, quiero que la tengan allí. Y Paula Andrea nos dice, una escala de valores son aquellas que se estipulan socialmente de acuerdo a su nivel de importancia o lo que se define como algo bueno o malo y que se debe priorizar para una convivencia en sociedad. Me gusta que todos tienen este sentido social súper activo. Tienen este chip activo sobre la parte social porque yo hubiera pensado que hubieran podido llevar simplemente la escala de valores a lo individual, ¿no? ¿Cuál es mi escala de valores y cómo me relaciono yo con estos valores conmigo mismo? Pero lo estamos llevando a lo social y me parece fenomenal. Muchas gracias a todos por tenerme paciencia con este ejercicio. Esta es la definición que yo traía sobre escala de valores. Una escala de valores será aquella nómina, ¿no? Es nómina, ya viene con el número o lista de cosas, cuestiones morales que son importantes para cada persona, en particular en determinado contexto o cultura. Es decir, ¿cuáles son los valores que nosotros defendemos? ¡Wow! Bienvenida, Lina. Llegaste re tarde, pero no importa. Bienvenida. Es un gusto verte reunida porque la semana pasada no te conectaste. Aunque, bueno, me pidió... Aquí está. Hola, Lina. Ya di todo el discurso de bienvenida diciendo que extrañamos tu compañía la semana pasada. De hecho, sí me dijeron por ahí que... ¿Dónde estaba Lina la peliona? Estamos hablando de la escala de valores y estamos hablando sobre el tercer redondo. relato de la novela gráfica Contrato con Dios, el súper. Y en este momento estábamos hablando sobre valor y escala de valores y venía yo a darles un poco como qué es lo que considero yo que hace referencia a esto de las escalas de valores. No sé si ustedes alguna vez... Yo creo que todos como colombianos, de pronto millennials, los centenials de pronto no tanto. Aunque yo creo que sí, todos pasamos por eso. Tuvimos en nuestras manos un libro que editó, si no estoy mal, fue El Espectador, que se llamaba El Libro de los Valores. Y este libro de los valores traía como relatos cortos que intentaban como ejemplificar un valor, ¿no? Esto como que construyó una conciencia colectiva. ¿Quién diría que un libro que todos, digamos, yo creo que la mayoría de nosotros tuvo en nuestras manos por alguna razón, ahora nos dice que lo leyó de chiquita. Sí, yo creo que todos pasamos por ahí. El Libro de los Valores, ¿no? Salía por fascículos y al final uno podía mandarlo a empastar. Es interesante porque casi yo puedo presentir que todos tuvimos en algún momento ese libro o estuvimos relacionados con ese libro por las respuestas que me dieron. Tenemos casi esta visión colectiva de lo que es un valor y de lo que representa tener un valor en cierta sociedad. Voy para algo, créanme, no se me aburran, por favor. Sé que, digamos, por eso les decía, espero no ser muy escolero el día de hoy con esto. El libro se me presentó en la cabeza desde el inicio. Genial. Entonces, fíjense, yo no sabía esto, era una teoría, pero ustedes la están confirmando. Todos, todos tuvimos ese libro en algún momento, por alguna razón, estoy seguro. O sea, porque lo vimos en el colegio, porque si no lo teníamos en la casa, los profesores lo llevaban. Y no importa en qué grado estudiéramos, podríamos estar en quinto de primaria, podríamos estar en octavo. Ese libro pasó por las aulas, o sea, estoy casi seguro. Así como el libro de monstruos. Pero bueno, eso es otro cuento. Me estoy acordando de libros. El caso. Estos valores que nosotros tenemos como sociedad están con nosotros todo el tiempo. ¿No? Es algo que está con nosotros. Por ejemplo, una de las, digamos, nuestra escala de valores como colombianos exige que nosotros, una de las cosas que está inmersa en esa escala de valores que nosotros tenemos como colombiano, como colombianos es la malicia indígena. ¿No? La malicia indígena hace parte de nuestra escala de valores. Esa es otra cosa que está dentro de nuestra escala de valores. Es parte del imaginario que implica ser colombiano. Implica inclusive ser rolo. Nos podemos ir inclusive mucho más a lo seccional, irnos mucho más a lo departamental, si lo queremos, irnos mucho más al detalle. Y empezar a ver que existen identidades y escalas de valores aceptadas en cada departamento. Y eso varía muchísimo entre un departamento y el otro. Lo que es aceptado, lo que es bien visto en Bogotá, puede que no sea bien visto en otro departamento. Y así, puede que los actos y creencias y un sistema de valores que es aceptado en la costa, de pronto aquí en Bogotá nosotros como que lo rechacemos un poco. Y ese sistema de valores justamente es lo que nos define como personas y lo que nos define como sociedades. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de valor y de valores cuando estamos, recién terminamos de ver esta escena en de una niña mata a un perro por robarle el dinero a un hombre con ciertas tendencias sexuales que pueden resultar agresivas? ¿Qué tiene que ver esto con todo esto? La semana pasada estuvimos hablando del contexto. Hablamos de la gran depresión, el momento en el que este libro es escrito, ¿no? Es que logramos llegar a, el libro fue escrito en la década de los 30 y hablamos un poco sobre este periodo de depresión para el país, pues Estados Unidos. En la historia, ¿no? Vemos, digamos, logramos decir como, vimos como pareciera que quisiera mostrarnos esa depresión, nos decía el profe, cuando Eisner dibujó la novela gráfica, estaba pasando por una etapa dura de su propia vida, ¿no? La muerte de su hija. Y como de pronto este libro fue la forma en la que él exteriorizó esto y decidió elegir un contexto que se prestaba para exteriorizar todos estos sentimientos que él estaba cargando en este momento. Hablamos del contexto. Pero allí, ya metiéndonos, regresando a este contexto, me gustaría que discutiéramos justamente eso, la escala de valores aquí en el relato. ¿Qué es lo que se está defendiendo? ¿Qué es lo que se nos está mostrando? ¿No? Leonardo nos dice, el profe Leonardo nos dice, esa escala es el resultado de acuerdos colectivos explícitos o tácitos. Eso me encanta porque es así, ¿sí? Todos, casi, casi, es como si nosotros naciéramos hablando con esos valores, es como el idioma, ¿no? Es idiosincrático casi. Entonces, es justamente eso de lo que quiero que hablemos. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Y no me refiero a que tenga que ser algo bueno o que tenga que ser algo malo. Aunque, pues, sospecho que es lo que vamos a decir todos acá en este momento. Pero sí me gustaría que viéramos en esta novela, en estas páginas, en esta escena, en este relato que estamos compartiendo, ¿cuál es esa escala de valores que tenemos aquí? ¿Es una escala de valores positiva? Es decir, ¿los valores que se exaltan son valores positivos o es una escala de valores negativa? ¿Y por qué ese contexto está construyendo esa escala de valores? Esa es mi pregunta, pero no es la pregunta central. Quiero que hablemos de esto cinco minutos rápidamente para llegar al centro. Al centro. Lo que me movió a hacer es la sesión en el día de hoy. Entonces, empecemos aquí por el chat. Jason nos dice, un valor de una sociedad en depresión e inmigrante sería la supervivencia a cualquier costo. Una lucha contra el otro o camaradería. Ya, yo creo que este comentario me gusta muchísimo. Igual quiero escuchar a los demás porque dicen muchas cosas, ¿no? O sea, imaginémonos en esas circunstancias y no hay que ir tan lejos. Nosotros estamos viviendo un conflicto armado. Bueno, más bien saliendo de uno, si es que salimos. Pero estamos también siendo, digamos, nosotros anfitriones de personas que están migrando. Entonces, podemos ver esas situaciones muy de cerca. Si lo pensamos, una de las cosas que decíamos hace ocho días, ¿no? Como la situación no ha cambiado. Lo estamos viendo aquí cerca a nosotros con el cantante callejero. Y aquí Jason nos dice algo, ¿no? Como estas personas que están viniendo de una situación difícil, pues, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son sus valores? ¿Esta escala de valores en qué está construida? Pues, en la supervivencia, ¿no? Pareciera ser. Eso me gusta. Eso me gusta lo que me está diciendo Jason. ¿Quién más tiene algo más sobre esto? Gracias, Jason. Ese comentario me gustó muchísimo. ¿Quién más dice algo al respecto sobre la escala de valores o estos valores que estamos aquí, que se están compartiendo en este relato? De Willy Lixner. Yo pienso que es como la soledad, la rabia, como el odio y el resentimiento, porque el resentimiento se ve no solo en el protagonista, sino en todos también. Y entonces, pues, cuando lo descubren, entre comillas, y todos como juzgándolo, como, sí, es como ese odio que, entre comillas, tenían todos hacia él, pero realmente, como que todo el mundo juzga el libro por su portada. Entonces, todos ven solamente lo que él de pronto tiene afuera, pero, y no están viendo todo el contexto de lo que pasó con la niña y todo eso. Entonces, todos lo juzgan y después esa rabia y esa, esa soledad que tiene él, y pues nada, se mata porque qué más puede hacer él. Es que de verdad, pobrecito. Me gusta, me gusta esto que está diciendo Cindy, pero ya voy a decir por qué. Muchas gracias, Cindy. Está muy, muy interesante. María, levantaste la mano, cuéntanos. O te arrepentiste. Pues, ahí me escuchan. Es que estoy mal. Sí, perfecto, perfecto. En cuanto a los valores colectivos que tienen los del edificio, a mí se me ocurre, en alguna parte, incluso es explícita, dice como, el súper representa, al que hay que pagarle, ¿no? El de la plata, el que nos está sacando los pesos. Y por ende, es el enemigo. Entonces, es como, como no me importa quién sea usted, pero igual yo lo cosifico, en lo que representa para mí algo que en ese momento está mal en la sociedad o mal en mi vida, si me hago entender. Y bueno, se me ocurre eso. No, genial. Esta noche todos están como muy conectados, me encanta. Así, así yo estoy hablando mucho, me disculpo, porque sé que nuestro trato es que ustedes van a hablar mucho más que yo, pero pues, para poder llegar a este lugar tenía que dar ese rodeo. Sí, me gusta, me gusta lo que está diciendo Mari, me gusta lo que está diciendo Cindy, ya voy a intentar hacer como, no sé, compensar, resumir un poco todo lo que estamos diciendo. Adelante, Jason. Bueno, yo noto también en el relato que como en todas las historias de las personas, siempre hay como una visión de bueno o malo. Bueno, en la misma historia, ellos convirtieron al súper en el villano, automáticamente son los héroes o las víctimas, empiezan a tomar medidas, porque vemos que al inicio del cómic le dice, súper, no han arreglado las escaleras. Y claro, él responde de manera violenta diciendo, se arreglarán cuando se pueda, bueno, no me acuerdo literalmente qué dice, pero es algo así como los arreglaré cuando yo quiera. Hay un constante juicio sobre él, y eso es lo que lleva como una situación como crítica, porque tanta presión de un lado y el otro, uno por una figura de autoridad que a la final es pasable, porque si 30 personas se unen para golpear a este equipo, fácilmente le van a ganar. Pero al mismo tiempo, pues no, hay unas normas sociales que debemos que mantener por convivencia, que se han trastocado por una crisis, porque vemos que todos están en una situación precaria, o sea, esas puertas las rompían de una patada. no eran la gran cosa. Hay una búsqueda constante de bienestar, porque la señora se sale de control, porque no le llega el agua caliente ya, pero el mismo señor le dice, bueno, le grita más bien, no, ya está el agua caliente, ya está el agua caliente, ya está el agua caliente, lo hace subir, y aún así, me sigue echando en cara, que el agua no estaba caliente. O sea, buscan cualquier error, cualquier brecha, para utilizarlo como coyuntura, para liberar todo ese resentimiento y odio que tiene, ese sentimiento de frustración, de estoy viviendo de una manera que no quiero, vivo dramas a diario, entonces necesito algo que coger y golpear y descargar en él, toda esa frustración que llevo cargando. Una vez escuché una historia que hablaba sobre una bruja, en un pueblo, entonces había un pueblo que vivía en una miseria absoluta, y siempre hubo una fungera afuera, a la que llaman la bruja, con ella descargaban toda su frustración, ir y rabia, le tiraban piedras, un día la bruja murió, entonces la gente entró en pánico, y ahora con quien me descargo, así que buscaron a cualquier señora y le dijeron, salgase, viva ya, le damos de comer, la mantenemos y todo, pero usted tiene que ser la figura de la bruja, para que yo tenga alguien con quien descargarme. Y volvió la figura de la bruja. Eso que estoy diciendo, no, gracias a ti por participar, porque me parece muy interesante, para quienes no lo alcanzaron a escuchar, porque creo que se escuchó un poco lejos, él nos está diciendo cómo la figura del súper, se está convirtiendo en este foco de odio, para las frustraciones de los habitantos del Tenement, y nos cuenta una historia sobre esta villa, que tenía una figura de bruja, que pues, con la cual, pues, descargaban sus propias frustraciones, y que cuando esta mujer, ya no estuvo, tuvieron que buscar un reemplazo para ella, es la historia que nos está comentando Jason, y me parece muy interesante lo que se está diciendo, sobre cómo el súper está representando todo, en la escala de valores del Tenement, todo lo que tiene que ser apartado, eso está muy chévere, y está muy de la mano, con lo que nos está diciendo Mari, con lo que nos está diciendo Cindy, ¿no? El súper es el enemigo, existe esta rabia, y este vehículo, él se convierte en este vehículo, para que ellos puedan lidiar con sus propias frustraciones, hasta ahí, creo que vamos bien, vamos a ver cómo adelanta esto, con el comentario de ahora Camila, adelante. Bueno, pues la verdad, yo quería relacionar, como tal el cuento, con el contexto del autor, en el que él vivió, cómo los alemanes, cómo se veían los alemanes, por parte de los estadounidenses, y cómo él intenta retratar, como toda esa, lo que ustedes dicen, todo ese odio que se tiene a lo extranjero, en especial a los alemanes, y justo como retrata, al alemán tosco, grande y gordo, es como un tipo de estereotipo, y la chica, la nena, bueno, la muestran muy, muy a lo estereotipo de estadounidense, chiquita, mona, blanca, entonces, pues me parece bastante interesante, cómo el autor intenta relacionar, el estado de, el país, el estado como tal, de las relaciones del país, con, bueno, en este caso, Estados Unidos y Alemania, en una, en una novela gráfica, entonces, pues eso lo quería resaltar, y pues, en lo que decíamos de la escala de valor, también demuestra, en qué percepción se tenía los alemanes, desde los estadounidenses, y ya, gracias. No, buenísimo, ahora, me gusta muchísimo, porque, aquí tenemos que recordar que, probablemente ahora nos esté hablando, desde la percepción que quedó del, 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 alemán, a partir de la primera guerra mundial, ¿no? Este contexto, es de la primera guerra, o sea, post primera guerra, viene la, se acaba la primera guerra, viene la crisis económica, y esa crisis económica, es justamente la que impulsa la segunda guerra, entonces, esto me gusta muchísimo, porque, desde allí ya podemos ver que existe cierta versión, no solamente a la figura misma, de, el súper dentro del tenement, sino del alemán dentro de una sociedad americana, y ese comentario también me parece muy, muy bueno, y aquí hay algo, que me parece muy chévere, y la verdad, no lo tenía planeado así, aunque sí sospechaba que iba a pasar, y es, que todos, nos fijamos en el súper, y me parece, espléndido, el capítulo, se llama el súper, pero nadie, se fijó, en la niña, Esmeralda, si, si, me gustaría que me dijeras lo que me dijiste esta mañana, quiero, quiero que digas lo que dijiste esta mañana, adelante, Esmeralda. Yo sí dije, ¿cómo sí que nadie se fijó en la niña? Sí, la niña, fue lo que a mí más me causó curiosidad de la historia, que se supone, o sea, uno juzga al señor, por su estilo de vida, o bueno, dice, él es una persona solitaria, bueno, antes de decir de la niña, algo que he notado de todos los cuentos, también te lo comentaba esta mañana, es que todas las personas, de las historias, son solitarias, ¿sí? No sé si esa soledad, sea la que nos decía el profe en la sesión pasada, decía que tiene que ver como con la expresión, lo que expresa el autor por la pérdida de la niña, no sé si él expresa eso en la soledad de cada uno de los protagonistas, pero bueno, ahora sí, lo de la niña, pues a mí algo que me sorprendió mucho precisamente es el final de la obra, me causó como, es una historia que termina como alegre, me da risas, es alegre y trágica y da mal genio, porque es que la historia termina con la niña cantando contando la plata, o sea, no sé si esa niña es una descarada, pero igual ella tampoco hizo nada malo, ella no se entregó al señor, ella no se sabe si fue picardía, si fue, yo hago lo que sea por sobrevivir, porque la niña tampoco estaba mal, la niña respondía bien por ella, la consentían, entonces pues algo que a mí se me causó mucha curiosidad al final, es esa imagen de la niña cantando y contando la plata, me pareció terrible, porque pues el otro señor termina muerto, entonces sí, muy muy curioso eso. Exactamente era lo que quería, ese comentario esta mañana, le dije yo a Esmeralda, ¿Dijiste algo de lo que quiero hablar esta noche? No te voy a decir qué es, pero sabía que Esmeralda me iba a dar allí el lazo que necesito, dale Gerard, cuéntanos. Ay, pues yo no quería comentar mucho, porque yo tengo muchos sentimientos encontrados en esta historia, pero sí voy a decir algo, y es que no, sobre una parte de lo que dijo Esmeralda, que como que la niña es inocente, algo así, y pues no, o sea, no, creo que esta historia, sobre todo esta historia, es, tiene muchos problemas sociales, y que como ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores, no solo se quedaron en esa época en la que fue escrita la historia, sino que están actualmente, entonces, sí, a mí me gustó mucho, me gustó mucho, sí tengo muchos sentimientos encontrados, de lo que decían ahorita, pues que veíamos al súper como el malo al principio, y que esos son problemas que realmente, que creo que hasta nosotros mismos tenemos actualmente, cuando uno hace las cosas de mala gana, cuando uno hace esto o lo otro, como porque me toca, entonces, sí son muchas cosas que, que, que tocaron mis sensibilidades, pero eso es lo único que va a decir, no, la niña no fue inocente, no es inocente, no fue una picardía, no fue, ay, porque quiero sobrevivir, no, eso sí, no, no, no. me gustan esas posiciones así, como, como fuertes, esos puntos de vista, que no ceden, bueno, Hernando, habías levantado la mano adelante, Hernando, y después vamos con Jason. Buenas noches, ¿me escuchan? Qué pena. Sí, señor, te escuchamos. Bueno, listo, muchas gracias, pues bueno, yo, yo no, yo hasta ahora entré, la verdad, y pues no, no tengo muy bien, muy claro, acerca de la novela, pero sí le entendí, el contexto posguerra, primera guerra mundial, Tratado Versalles, pérdida por parte de, pues de la Alemania contra, bueno, la antigua Alemania, bueno, los perdedores como siempre, yo pienso que aquí el, la importancia y la escala de valores, sea, es respecto a las perspectivas, como ha pasado en todas las conflictos, que han habido en este mundo, y no solamente en conflictos, sino en las posiciones sociales, en que se encuentra cada una de las personas, y cómo las desarrolla. Entonces, hablamos acá, bueno, desde lo primero, una perspectiva, de una, de una crisis económica, 1930, caída, depresión, en fin, desde la perspectiva general, los países vencedores, van a buscar, van a darle importancia, a cada uno de los valores, que ellos consideren, que son los causantes, de una depresión, como puede ser la guerra, desde la perspectiva particular, por qué nosotros tenemos que responder, por todos los problemas, que surgen, en términos generales, motivaciones, que le dan la importancia, y en la, y en my camp, no sé si lo han leído, en mi lucha de Adolf Hitler, precisamente, ese, ese nivel, y ese valor, de importancia, de la supremacía nazi, el por qué, nosotros, como vencidos, nos vemos, nos vemos, y me cuido, a tener que pagar, a unas naciones, que eran nuestras, ¿sí? Entonces, esos contextos, y esos valores, que se dan, y que pues, supongo que él representa, en esta, en esta, en esa, en esa posguerra, es precisamente, a lo que, lo que lleva la intencionalidad, del escritor, entonces, según entiendo, si digo, estoy hablando de términos generales, y lo que entendí, recuerdo el resumen, que hizo Jason, si mal no estoy, ese gigante, que es el mal visto, es precisamente, la persona, que ha sido derrotada, está solo, está desahuciado, no tiene que, y él le da la importancia, que para la otra persona, no es importante, pero que para uno, es importante, eso es tanto así, como decir que, en Colombia, usted también ha hablado, de la indiosicrasia, de la malicia indígena, la malicia indígena, el aplaudir, el más vivo, sí, sí y no, porque ahí, la importancia, el valor, la, la, se la dan las otras personas, ese man es muy inteligente, es un tipo muy duro, pero es un tramposo, caso agringueso seguros, no hay que, las cosas como son, el tipo es un tramposo, es un ladrón, pero el man es pilo, hasta ser, para ser tramposo, hay que saber, yo pienso que, más allá de la escala de valor, es, la percepción, particular, que tiene cada persona, entonces, un valor, un valor, que se determina, en términos generales, es lo que instituye, instituye una sociedad, entonces, por eso hablamos de valores, entonces, en este caso, en esta novela, se habla, precisamente, de los valores, desde la perspectiva, de un tipo, que está solo, frente a la perspectiva, de la mirada de los demás, ¿por qué la niña, es la, 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 la que digamos, la que tienta al hombre, para que realice, las actividades, que en términos, sociales, están mal vistas, estamos hablando, pues, desde lo que entendí, ¿no? qué pena, bueno, eso fue, lo que entendí, muchas gracias. Hernando, está, me parece que, lograste como, y es interesante también, ver como, pudimos ayudar a alguien, que no, que no había, que no nos había acompañado, como también hay que llegar al corazón, un poco de las cosas, me gusta, me gusta muchísimo el comentario, aparte que, hay cosas como que, tienen mucha razón, ¿no? Es muy interesante, y me gusta también, que discutan las ideas, que yo traigo, voy a dejar el comentario de Hernando acá, porque quiero escuchar, primero a Jason, y después al profe, para, para poder, tener esta, esta ronda de, de, comentarios, y, llegar, a mi pregunta, dale, Jason. Bueno, teniendo en cuenta, lo que dijo Hernando, sobre el análisis de la época, y esta figura de la niña, digamos que yo no me había, había atrevido a hablar sobre ella, porque, bueno, digamos que podría considerarse sexista, pero, en la interpretación que yo le doy, no, no es por nada sexista, es que estamos en la época de 1930, empieza la lucha, los derechos de la mujer, Estados Unidos es una sociedad capitalista, o sea, generar dinero, generar ganancias, fue lo que generó esa crisis, aparte de eso, empieza la lucha ideológica, de la libertad de género, empiezan a tocarse temas muy sensibles, y tenemos una Alemania rezagada, que es vista por todo el mundo como el enemigo, y él es un alemán, o sea, vivió en la peor época posible, y aparte del equipo perdedor, esa chica, es una chica privilegiada, lo voy a resaltar bien, es una chica rubia, privilegiada, que vive en un apartamento, en una época en donde nadie tiene apartamento, o la mayoría de los niños vivían en la calle, no tenían padres, o simplemente estaban trabajando, ella se da el lujo de bañarse con agua caliente, él sube al apartamento, y si mal no recuerdo, al inicio del cómic, él le había prendido las calderas, y había agua caliente, él le grita a la vecina, hay agua caliente, señor Herz, o bueno, como se llama, hay agua caliente, él sube, y la chica está saliendo al baño, y dice, no había agua caliente, eso parece una actitud, de mentirosa y manipuladora, lo cual genera automáticamente, que el enemigo que ya está declarado, se ha atacado el doble, luego, nota que él hace como un ademán, y dice, ah, este tipo está interesado sexualmente en mí, bien, lo explota, para poder atacar a ese enemigo, y asumiendo que él tiene dinero, porque ella lo asumió, nadie aclara que él tenga dinero, pero claro, obviamente, esa es la persona que administra el edificio, debe tener dinero, y como es el enemigo, le va a robar a ese ladrón, lo que nos roba a nosotros, y va a tomar lo que es mío por derecho, o sea, ella se volvió la heroína, la idealista, la lucha por la mujer, el empoderamiento, pero pues, no un empoderamiento, en cuanto a la igualdad, sino un empoderamiento, en cuanto a atacar a ese enemigo, que aparte de ser alemán, es un ser masculino, entonces, lo va, lo ataca, y por medio de su astucia, que es lo que más caracteriza, vale al ejército estadounidense, que sus estrategias eran muy astutas, y sagazas en el campo de batalla, obtiene el premio mayor, y prácticamente, pues, queda doblegada Alemania, ante Estados Unidos, así mismo, el señor se termina suicidando, es otra interpretación, esta interpretación, me parece, como muy lejos, no sé, de pronto, alguien, alguien pueda, opinar, digamos, cerca al pensamiento, que tiene Jason, en lo personal, considero, que nos fuimos muy lejos, no sé, no veo tan cercano, la posibilidad, de que Eisner, estuviera tomando, estos temas, puede ser, no sé, desde mi desconocimiento iriano, lo hago simplemente, desde un trabajo formal, iría, creo que, esta lucha femenina, de pronto, no la estamos viendo retratada, yo creo que estamos viendo, es otro aspecto, pero bueno, vamos a ver, qué nos dice el profe Leonardo, creo que lleva un buen tiempo, ahí esperándonos, profe, cuéntanos, no iba a hacer una propuesta, puedo compartir, para ella, para hacer una lectura, visual, de la historieta, claro, profe, ya ahora mismo, debo compartir, no tengo permiso, de compartir, o si quiere, vaya, presentándola, desde el principio, no hay problema, Julián, no tiene audio, Julián, perdón, siempre me pasa, listo, porque ya tiene el permiso, de compartir pantalla, ah, listo, gracias, si están viéndole ahí, sí, profe, 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 me, me, me devuelvo un poco lo que estaba planteando Julián, me devuelvo, estamos leyendo novela gráfica, me devuelvo a la lectura de la, de la estructura de, de ese texto, sí, lo que quiero es como, hacer el recorrido, me parece, bastante interesante, toda la reflexión que hacen sobre los componentes de valor, pues, porque se puso sobre la mesa esa temática, pero entonces quisiera también, de alguna forma, hacer la lectura desde la parte de historieta, sí, donde hay elementos icónicos y verbales, que son los que están dando como, como esa secuencia, más allá de todo lo que logremos interpretar, entonces, ¿qué es lo que yo leo? y, y también, parte del club de lectura, pues, este es otro tipo de textualidad, aprendemos a leer, así como aprendemos a leer en occidente, con un tipo de, de dirección particular, la lectura icónico verbal de las historietas, establece un tipo de, de ritmo de lectura, como muy bien lo planteó cuando hizo el ejercicio, de, de mostrarnos las imágenes Julián, entonces, aquí tenemos, el, el marco, de presentación de la situación, que es esa cosa, que es el subterráneo, donde el tipo vive, o tiene que vivir, sí, donde entonces nos da el marco, de lo que ha sido como el eje, conector de toda la, de toda la, la propuesta de todas las historias, sí, que es el edificio, el Tenement, sí, pero entonces aquí aclaran, que hay como un capitán, de, de ese supuesto barco social, que es ese personaje, que llaman el super, sí, eh, aquí si se dan cuenta, de la imagen, el tipo allá está como, por dentro del edificio, de las entradas del edificio, en el subsuelo, él es inferior, a las condiciones estructurales, del edificio, que es como el personaje central, siempre, el tipo, frente a las dinámicas, con las otras personas, es grande, por eso la imagen aquí, es grande, sí, y pues, ahí hablan, y presentan al personaje, esto es como una ópera, sí, aunque parece más, por todo lo que hemos, eh, estado escuchando, y reflexionando, parece, es más como una zarzuela, si es una ópera cómica, porque esto es una historia, con todos esos componentes, de literarios, tragicómicos, sí, entonces al tipo, lo confrontan, pero él tiene cierto nivel de poder, él es también una víctima, no, porque es que ahí aclaran, que él no es el dueño del edificio, le administra, para que la cosa funcione, en realidad, él es como el, el mayor domo, de esa estructura, y su compañía, pues, es su perro, el tipo, en sí mismo, aquí se muestra, que él hace su propia lectura, donde él se siente superior, a los inquilinos, sí, en su mundo, que está encerrado, en ese, como esos, lo que nos dan estos arcos, sí, el tipo se mueve, en unos espacios, bastante limitados, pero él sufre, su propio drama, y entonces aquí se ve, no, esa toma lejana, donde se ve el plano general, del tipo, la ropa ahí, colgando, como las personas, lo humano, y él, en esa pose, como la de la historia anterior, el cantante de ópera, la cosa dramática, operística, pero a la larga, la cosa es un drama personal, porque él sabe que es despreciado, y tiene que interactuar con estas personas, que tienen un nivel de control sobre él, aunque no lo parezca, sí, o sea, él está en el subterráneo, y maneja algunas cosas, y acá ve uno, como las imágenes lo van empequeñeciendo, frente a los inquilinos, hasta que al final es él, y su perro, lo único que lo logra hacer sobrevivir, él tiene que subir, o sea, se transporta dentro de ese barco, que es esa nave donde van todos, y él trata como de capitanearlo, hay un poder que tiene, en el control, le dejan acceder a una intimidad, en esa intimidad, está ese personaje manipulador, de esa niñita, que debe conocer de antemano, que el tipo tiene sus debilidades, y aquí vuelve, y se mete en su subterráneo, en sus propias oscuridades, que están en su cuarto, su intimidad, y su único amigo, su personaje más importante, que puede ser su persona, si se quiere, que es el valor que le da él a su perro, pero también como esas pasiones humanas, lo atormentan, aquí la imagen muestra el tormento, normalmente uno relaciona como el infierno de Dante, muestran ese tipo de ilustraciones, el tormento del tipo, y aparece otra vez ese personaje, que aparentemente sabía que el tipo tenía esas debilidades, en esa viñeta, viñetas son los cuadritos, de la estructura narrativa visual, esa niña no tiene marco, ella no tiene límites, esa niña tiene su personalidad muy bien estructurada, y de hecho cierra la puerta y lo atrapa, y después le hace una propuesta, es como Mephistopheles, el demonio baja y lo tienta, y él lo piensa y al final cede, porque ella le pone otra tentación, que es un intercambio comercial, sucede el intercambio comercial, él confía en ese personaje que no tiene límites, aquí vuelven y quedan como encuadrados, pero ella tiene planeado otra cosa, y por eso envenena al perro, y volvemos a poner la viñeta con ese arco, o sea, el tipo sigue atrapado en su subterráneo, donde tiene que vivir, y ella sí puede salir de ahí, y sale con su pertenencia, sus valores económicos, y su valor como emocional que es su compañero, cuando él vuelve se da cuenta que lo ha asesinado, o sea, esa niña le destroza todo lo que el tipo tiene, lo poco que él tiene en realidad, es el drama, vuelve aquí la cuestión operática, la tragedia, el eje central que es, cómo él trata de recuperar todo lo que le ha quitado ese otro personaje, lo persigue, logra de alguna manera atraparlo, en la viñeta arriba hay límites en la viñeta, pero en la viñeta de abajo ya no hay límites, porque ella sigue controlando todo, me chivaré, es como el énfasis textual, la mayor parte de la narrativa no tiene palabras, está controlada desde la imagen que es la que nos va llevando, pero es muy ágil, es muy dramática, es muy rápida la lectura de esto, y al final volvemos al personaje, así como estaba al principio, ese marco del edificio que controla todo, el tipo vive en las entrañas del edificio, cuando él sale de las entrañas queda expuesto, y otra vez es controlado, vuelven a aparecer los ladrillos, los muros, la gente que lo controla, él baja su mundo, deja todo justo, porque él es el capitán, y el capitán se urde con su barco, arregla lo que se supone que debe arreglar, se va a su intimidad, asume su duelo, y llega la sociedad a controlarlo para castigarlo, esto nos lleva a otro punto, y es que como lectores nosotros sabemos la verdad, la policía no, y la mayor parte de la gente, de los otros personajes no, entonces ahí nos deja con el peso, de cargar una verdad que solo nosotros conocemos, y por ejemplo todas las reflexiones que hicieron, pues ahí se emiten un montón de juicios de valor, pero es que en últimas, si uno mira en términos de los juicios, que leemos siempre desde una postura personal, desde un valor personal o colectivo, emitimos prejuicios, y establecemos las referencias, con lo que le sucede a esos personajes, con los que podemos identificarnos o no, en términos de lectura, para llegar a un tipo de conclusión, y asumir si nos reconocemos o no, nos identificamos con el personaje, él está encerrado, cuando le rompen esa intimidad, pues él simplemente la única salida que tiene es, salir igual que todo lo que perdió, entonces se auto elimina, es una tragicomedia, donde el ser humano es débil frente a la realidad, y todo lo que la realidad le puede hacer, y al final nosotros quedamos con la carga, que es lo que estamos reflexionando aquí, y es que en últimas, pues todo lo que podamos decir es relativo y es subjetivo, que es el problema de los valores, creo yo, porque como son esos acuerdos tácitos o explícitos, al final las condiciones de la realidad nos llevan a, a tener que asumir posturas, y muchas veces pueden ser contrarias a los valores esenciales, pero entonces quería como hacer un énfasis en el hecho de que, igual estamos haciendo lecturas de narrativa visual, que es lo que aporta Eisner, ¿por qué inaugura con esta obra la novela gráfica? Porque son temas adultos, aquí hay sexo, hay violencia, hay dinámicas sociales, no son los superhéroes salvando al mundo en un mundo maniqueo, aquí están las escalas de valores, qué pena haberme extendido tanto. No, profe, yo creo que todos estamos súper atentos, yo por lo menos, exacto, aquí Mari hace clap, 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 yo también me uno a ese clap, clap, porque como me revelé al principio, lo mío es el material lingüístico, la imagen ha sido un verdadero reto, y yo creo que esto fue como, nutrir, agüita, agüita para mi conocimiento, y también luz del sol. Sobre lo que dice el profe, no sé si haya algo más que pueda agregar, alguien, yo no tengo mucho más que decir, me parece que, él nos ha explicado, desde lo más básico en la novela gráfica, que es la imagen, que es como lo que nutre justamente nuestro material para la discusión, desde la imagen vimos todo, y por otra línea, pero también llegó a una de las cosas que yo les quería comentar, y era justamente cómo, cómo justamente nosotros saltamos a juzgar todo esto, a partir de escala de valores que probablemente no sea la que deberíamos estar aplicando. Toda esta vuelta, toda esta conversación a la que yo quería, digamos, a donde yo quería que llegáramos era justamente a una pregunta básica, y esa pregunta justamente quería que llegáramos a donde el profe nos ha llevado, y es como, esto por supuesto yo lo hacía desde mi perspectiva lingüística, desde lo que es el material literario, y es, ¿cómo es la sociedad, o cómo es esa sociedad en la que una niña, como la que se nos está presentando, pues sale impune, ¿no? Y a partir de ese análisis, de esa sociedad y de esa escala de valores, nosotros pudiéramos justamente ver cómo somos nosotros respecto a esa misma sociedad, no solamente la de la narrada, sino también nuestra sociedad propia. No sé, esa era mi propuesta, pero la del profe fue mejor, y no tengo problema en admitirlo, de hecho me gustó muchísimo, porque iluminó de forma impresionante la discusión, ¿no? No sé si alguien más tenga algo más que comentar sobre esto, que estamos aquí como discutiendo, o sobre lo que el profe dijo, lo que yo estoy diciendo, un comentario más que decir. Aquí nos dicen en el chat, nadie es inocente, nos dice Leonardo, perdida de la inocencia infantil, Mari levantó la mano, adelante Mari. Pues, yo quiero, hay una idea que me llegó cuando estuve leyendo, y es que el tipo, en algún momento mencionaron que podría tener una sexualidad frustrada, reprimida, pero en últimas a mí me parece muy inocente, dentro, pues dentro de su rudeza, es una persona que ahí se ve que incluso, aún no maneja bien el acento estadounidense, se quiere decir que pues que no es muy letrado en donde vive, y, sí, y se aferró mucho a su perrito, y aún así cuando trata a la gente con cierto, o sea, les dice señor, ¿no? Señora esto, señor lo otro, puede que con dureza, pero aún así él tiene sus protocolos, tiene sus valores de etiqueta. Sí, me parece un personaje que a pesar de todo es inocente, cuando él llega a arreglar el agua, él nunca llega con la intención de, ahí hay una chica, él sale la chica, y pues obviamente él, y se le ve en la cara, es muy chistoso porque la cara se le ve en la cara inocente, nunca se le ve en esa primera instancia, una cara de morbosidad o de algo así, eso me llamó mucho la atención, y ya él cuando está en su intimidad, como pensando en las imágenes que vio, ahí sí se permite, pues, se permite, pues abordar esa sexualidad, ¿no? Entonces me parece muy inocente a pesar de todo, y hay una parte donde le dice, vas a volver mañana, o sea, todo eso me parece, pues que hay como un algo de inocencia, y no sé si soy solo yo, pues aquí sobre lo que nos dice Mari, yo no sé si sería inocencia, no voy a entrar a definir eso, me parece complejo, y es una de las cosas que yo le decía otra vez a Esmeralda, es que esta mañana hablamos mucho, hablamos mucho, mucho de la novela gráfica, yo siento como que, como si estos relatos fueran casi como estos dilemas morales, no sé si alguien ha leído, o se ha enfrentado a un dilema moral, muchas veces son como pruebas psicológicas y demás, pero existen estos dilemas morales, en el que se presentan dos cosas que son relativamente malas, y nosotros, desde nuestra propia, por eso también hablaba de la escala de valores, por eso me fui por todo este lado, está en nuestro, digamos nosotros como intérpretes, definir qué está bien y qué está mal, y en alguna forma, estas historias, desde Contrato con Dios, el cantante callejero, y ahora el súper, parecen estas historias, con dilemas morales, en el que uno no sabe qué está bien y qué está mal, y me parece que Eisner también juega un poco a eso, a no permitirle al lector elegir un bando, o al menos yo, no me puedo decantar por la niña, no me puedo decantar por el súper, siento de hecho que, toda la situación en sí, está mal de alguna forma, no sé, esa es mi percepción, Gerard cuéntanos. No, pues yo quería hacer, tocar un tema del que habló el profe, que yo realmente no había caído en cuenta, hasta que lo mencionó, y es como, como está pintada la, la novela, como en sus viñetas, y algo que yo realmente no me había fijado, era en lo que él precisamente decía de la niña, que estaba, que no tenía límites, entonces creo que sí, es muy interesante como, percatarnos de esos detalles, que, que uno no tiene como tan presentes al momento de leer, pero que realmente le dan un, un contexto más amplio a la historia. No, sí, es cierto, yo creo que, como bien nos decía el profe, nosotros aprendimos a leer, digamos, la forma usual es el libro, el lenguaje, como les digo, el lenguaje, perdón, el material lingüístico, las letras, los textos, pero pocas personas tienen como, o logran entender, la forma en la que debería leerse, por ejemplo, un cómic, un manga, una novela gráfica, y esta teoría, digamos, porque lo consideré así, como esta, esta explicación de la teoría de la lectura, porque es también eso, de la lectura, de la novela gráfica, la considero realmente iluminadora, esa es la palabra que quiero utilizar, porque nos está justamente mostrando la forma en la que nosotros, o las cosas en las que también deberíamos prestar atención. Hasta ahora nos hemos fijado sobre todo en lo que es la acción, en los personajes, en el contexto, y hemos estado dejando de lado la imagen, y de nuevo, la imagen, desde el mismo prólogo de la novela gráfica, Eisner nos dice, la imagen es inseparable del texto, si no existe la imagen, el texto no tiene sentido, casi, sin embargo, también vemos como, perdón, el texto, casi se hace prescindible, ¿no? Porque, todas las páginas que les traje hoy para la lectura en voz alta, o la mayoría de estas páginas, y también como bien no lo hacía notar el profesor, carecen de texto, y la imagen es la que está desarrollando la acción. Entonces, de todo esto, digamos, yo creo que es difícil concluir algo, pero, pero bueno, así como conclusiones generales, uy, alguien se quiere unir cuando ya voy a dar la despedida, y bueno, admitámosla, a Carmen, bienvenida, aunque ya cerrando, así como recomendaciones, a partir de lo que, de lo que el profe nos dice, no pasemos por alto la imagen, aparte de que es una cosa preciosa, es algo realmente, o sea, es un deleite verlo, también suma, y suma de una forma increíble, según vimos lo que nos está, según las indicaciones, y según esta instrucción que el profe compartió con nosotros hoy. Veamos, digamos, con más atención, me voy a incluir, porque probablemente tampoco, sí, empecé a prestarle más atención, a partir de lo que el profe nos comentó la semana pasada, pero no a ese grado de detalle, como él nos explicó hoy. Y yo creo que si lo logramos, vamos a disfrutar muchísimo, y vamos a poder, digamos, centrarnos más realmente en los asuntos importantes, considero. Segundo, ya esto es como parte de mi reflexión, esto lo hago, digamos, ya desde un análisis literario, no un análisis gráfico, aunque pues no necesariamente está discutiendo con lo que dice el profe, pero es difícil aquí, digamos, definir quién es bueno, quién es malo. La acción, nosotros, como dice el profe, tenemos que cargar con la verdad, nosotros sabemos qué es lo que pasó, sí, y de pronto esa es la incomodidad que nos genera, pero a pesar de la defensa que se ha dado del súper, y del perfil, porque casi lo hemos perfilado, cabe preguntarse si él realmente, y no estoy diciendo que sea así, solamente es la pregunta, la enuncio, si él realmente no merecía morir, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Igual ustedes también, yo siempre lo digo, de verdad, si pueden escribirlos por el WhatsApp, sería buenísimo, sus propias reflexiones, yo estoy siempre súper pendiente, porque a veces sé que es difícil como compartir por acá. Pero bueno, noticias. La primera, hoy nos extendimos un poco, trataré de que la próxima sesión no sea así, a no ser que ustedes, yo igual, yo estoy aquí para el tiempo que ustedes tengan, ¿no? Segunda cosita, no hubo relectura en voz alta, para la semana anterior, con el súper, debido a algunos inconvenientes que tuve, y estuve revisando el último relato de, bueno, ya terminé la novela, de la novela gráfica, y considero que es un poco complejo realizar el audio, digamos, como la lectura previa. Entonces, me gustaría saber si podemos de pronto reunirnos, no sé, de pronto el sábado, el fin de semana, para realizar la lectura entre nosotros, como hacíamos el semestre pasado, y pues tenerla como en vivo y en directo, no tener el audio de forma previa. Tendríamos que conversar esto por el club, por el grupo de WhatsApp. Acá en el chat, Jason, Jason no está, ¿cierto? Él se desconectó. Bueno, cuando veas esto, Jason, no hay problema, aquí podemos irnos muy lejos y regresar. Digamos, esto es un ejercicio también interesante, el que hizo Jason, porque él fue capaz de encontrar una serie de conexiones, impresionantes, que yo no había visto, y bajo cierta luz, podrían funcionar, pero probablemente no sobre la forma en la que el texto nos estaba exigiendo ser analizado. Y el profe Leonardo nos dice, decía Ramón de Campoamor, y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color de cristal con que se mira. Eso me parece que es el cierre perfecto para el club de esta noche. Como siempre les traigo el susurro de esta semana, por favor no se desconecten, ya saben, les voy a compartir el enlace de la encuesta, y como siempre, una fotito para mi bitácora. Entonces, los dejo con el susurro de esta semana. Estaba un día Peralta solo en Grima en la dichosa casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir, cuando Tum Tum en la puerta. Fue a abrir, y mi amo de mi vida, que es carramán tan horrible, era la muerte que venía por él. Bueno, esto también que funcione un poco como promoción de nuestra nueva red social, TikTok, allá nos van a encontrar. Ah, ah, bueno, Hernando nos dice como que no estás en WhatsApp, no hay problema, voy a compartir en este momento el enlace de invitación al grupo, para quienes de pronto están conectados, si no están aún en el grupo, ya en el chat aparece la invitación, para que aquí podamos siempre pues compartir información importante, como horarios y cositas así. Entonces, ahí está el grupo. Entonces, me gustaría por favor que todos, como siempre, tan colaboradores, si quieren, por supuesto, enciendan sus camaritas, me dejen verlos un momentico mientras tomamos la foto. Y ya también en este momento, hola Esmeralda, hola profe, ya en este momento en el chat, encuentran, hola Connie, hola Aura, en el chat encuentran también el link del formulario, para que me ayuden con, como siempre con su comentario, que es tan importante para mí. Entonces, veo que nadie más va a encender cámaras, o espero, no sé, alguien que me diga. Ya Cindy encendió la cámara, hola Cindy. Listo, entonces, cuento tres, y todos sonrían. ¿Listo? Uno, dos, y tres. Perfecto, muchas gracias, como siempre, les recomiendo la encuesta en el chat. Nos vemos dentro de ocho días. Ya para la próxima sesión, estaremos terminando con el último relato de esta obra tan, tan impresionante, que es Contrato con Dios. Dentro de ocho días, leeremos el último, el último relato de Contrato con Dios. La verdad, no sé cómo se pronuncia, es como Cucatey, ¿no? Que también me parece súper, súper interesante. Entonces, no se lo pierdan, léalo, ya discutiremos si nos reunimos o no. Nos vemos dentro de ocho días. Un abrazo a todos, descanse, y nos vemos, como siempre, el miércoles en la siguiente. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, que tengan linda noche. Gracias, hasta luego a todos. Gracias por, por todo. Chao, Juli, gracias de verdad por.